Cuando entramos a la cocina, causamos un desastre. Cada vez que entramos, desastre. Para que cocines sin saber cocinar, Salsas Completas Don Vitorio. Salsa roja, completa, con tomate, cebolla y zanahoria. Salsa berre, completa, con albahaca, espinaca y queso. Y la nueva, salsa blanca, completa, con crema de leche y queso. Con todos tus ingredientes tan ricas que querrás más. Pruébalas, Salsas Completas Don Vitorio. Salsas Completas Don Vitorio